¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Gol Televisión, bienvenidos al partidazo. Imágenes en directo del interior del túnel de vestuarios del Santiago Bernabéu, donde va a arrancar en breves instantes el duelo de la undécima jornada de la Liga BBVA. Partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, derbi madrileño entre el actual líder de la competición, el Madrid, 24 puntos. Se situó, ya lo saben, el equipo de Ancelotti en la posición de privilegio de la Liga BBVA. La jornada pasada, tras vencer al Granada y tras aprovechar los tropiezos de Barcelona y también de Sevilla. Un Real Madrid que va lanzado, que ganó entre semana al Liverpool en la Champions, que superó el pasado fin de semana al Granada y que encadena ya ni más ni menos que 12 victorias de forma consecutiva entre todas las competiciones, con un balance de 47 goles a favor y solo 8 en contra. Se mide el Real Madrid a un Rayo Vallecano que es décimo segundo, que tiene 11 puntos y que viene de perder en Vallecas el pasado lunes contra el Eibar.